Gloria a Dios, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios y Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Salvador, oh, vive en tus brazos de amor, salvo en tus brazos de amor, y me salvo en los brazos de mi Salvador. Salvador, oh, vive en tus brazos de mi Salvador. Salvador, oh, vive en tus brazos de mi Salvador. Salvador, oh, vive en tus brazos de mi Salvador. Y nos manda que querremos, oh, 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 a Dios que no las dos, tú, 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 Cristo, Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!